¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde? ¡Perdón! Sí, estoy en Nueva York y vamos a ver la tercera equipación del Real Madrid con los jugadores de la primera plantilla. Buen vlog en New York, eh. Let's go. ¡Tres, dos, uno! ¡Hey! ¿Estás chido, chico? ¡Wow, wow, wow! Sí, soy chido, chico. El Real Chico con la misma cámara. Hola. ¿Estás mal? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Anoche nos encontramos a Gareth Bale comiendo en Spice Guys y fue bastante divertido, la verdad, porque estaba ahí tan normal, ¿sabes? Lo único que sus gemelos eran como... como bolos, al revés. ¡Hola! Bueno, ya hemos llegado a la zona donde se va a celebrar el evento. ¡Hey, ¿qué tal, chicos? Tony va a estar aquí por un truco. Sí. Bueno, aquí dentro vas a hacer la presentación de la camiseta. Creo que estamos en Queens, ahora mismo. Sabemos de qué color es, pero no os lo voy a decir hasta que no lo veáis, aunque lo habréis visto la miniatura. En fin, hazlo ver. Mirad las vistas. Sabemos la fucking ciudad entera desde aquí. ¡La hostia, tío! Jiu, ¿qué piensas de este nuevo jersey? Me aprecio United. Me encanta Red. Me gusta Real Madrid en Red. Me gusta Bale en Red, creo que Bale va a parecer mal. Yo creo que es lo mismo que es lo mismo que los cinco chicos, así que creo que él va a gustar también. ¿Tienes que, Matt, te gusta? Me gusta el fan de Liverpool, así que me gusta el red. Pero es bueno. Me gusta el final. Todavía está llorando. Todavía está llorando Matt con la final de la Champions, porque él es de Liverpool y perdieron, obviamente, y ya está. Todavía está llorando con eso que no lo ha superado, pero bueno, en fin, le regalaremos una camiseta de Pensema. Vale, primero tenemos la presentación de la camiseta, que la van a hacer ahí en el escenario. Va a pasar algo con Alex Hunter, porque está por aquí Alex Hunter, el auténtico, el actor original. Y después tenemos un partido Carvajal y Mayoral contra Chu y yo, creo, y después Isco y Llorente contra Matt y Chu. Pero yo estoy en medio ahí jodiendo, o sea, yo estoy todo el rato. Y luego creo que hay un tercer partido, si tenemos suerte, que estará Isco con uno de los dos, con Mayoral o con Llorente o con Carvajal, y conmigo. Así que, bien, bien. Están muy felices, o conmigo. Bueno, viene Isco, Carvajal, Llorente, Mayoral por ahí. Bueno, he jugado un partido, he ganado. En teoría teníamos otro partido más, pero no está. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí la primera parte del evento. Han sido todos súper majos. Hemos jugado FIFA 19, lo cual era algo que no habían hecho ellos. Y lo han probado, ha sido como, oh, ok, ok, mola, mola, nos gusta. Y ahora me voy a hacer una foto aquí yo solo. Muy un poco sad, pero bueno. El estadio con más energía del mundo, amigos. Vamos a entrar a ver el entrenamiento del Madrid a puerta abierta en la zona PIP, porque somos PIP nosotros, ¿vale? A ver qué tal, porque van a acabar hasta el nepe de nosotros. Hemos jugado con ellos al FIFA, ahora vamos a verles entrenar. Después tenemos un meet and greet con ellos. Donde espero podamos hablar con ellos así, en plan, selfie y blogging, ¿sabes? Así que, bueno, eso. Muy guay, la verdad. Isco, estaba hablando con él un rato. La hostia de Majo, Carvajal igual. En realidad, todos han sido súper, súper enrollados. Ha sido bastante fulo. Aparentemente están en un sitio secreto, de escondidos. Están... estamos yendo a las... Supongo que a la zona de... no lo sé, del vestuario, no lo sé. Están todos aquí. Están literalmente... Ha sido un poco raro, porque en realidad estaban todos y si no tienes nada que firmar, es que no haces nada ahí. Ha sido un poco extraño, por lo menos. Ahí están los jugadores. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí right now. No sé si van a venir, no sé si van a venir por aquí, pero están a tomar por saco. A ver si tendrán suerte y nos dan un pelotazo en la cara y por lo menos tenemos algo que poner en el blog. Así que, esperad, esperad atentos. Bueno, están haciendo este ejercicio de circulación, de balón, tan bonito que me encantaría bajar a jugar, pero estoy lesionado. No es porque no pueda, ¿vale? Hoy como la pone ahí, madre mía. Keylor, me ha sorprendido mucho lo grande que es Keylor, ¿eh? Lo grande que es. Es gigante. Aparte de gigante, es buenísimo. O sea, es espectacular. Yo no sé para qué vamos a hacer un portero con lo bueno que es Keylor. Estoy de vuelta en el hotel, chicos. Me he comprado estas. Como veis, bastante pepís. Bastante pepís. Son las street socks o como sea. O sea, algo así como calcetines de la calle. Muy guapas. Muy guapas y quedan como muy fresh. Vaya, hablo, parezco medio imbécil ahora mismo, hablando así un poco tan americano. Que la cosa es que hace un día de 10 es la hostia poder compartir estos momentos con gente a la que idolatras, ¿sabes? Como ídolos tuyos. Gente que ves todos los días por la tele o todos los partidos los ves por la tele. Y son jodidos jugadores de primera división. No, élite mundial. Juegan en el Real Madrid. Estamos con ellos, compartiendo un rato con ellos, charlando con ellos, jugando al FIFA. Que al final son gente normal, pero con un talento de putos locos. ¿Vale? Entonces, bueno, por ahí yo me siento súper, súper honrado y súper agradecido por estas oportunidades. En este caso a EA por traerme aquí y a Adidas, por supuesto, por apoyarlo. Y bueno, más allá de que la equipación no estaba súper chula, me quedo con el momento de estar con esta gente ahí de chill. Me quedo con el momento charlando con Isco un rato sobre fútbol incluso. Sobre si Luka Modric se va o se queda. Toda esa movida. O si, por ejemplo, yo que sé, viene Courtois, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Yo le preguntas y hablas con ellos como hables con cualquiera. No os voy a decir qué me han dicho, obviamente. Porque eso sí que es información privada. Pero sí que es cierto que el poder compartir ese rato con ellos a mí me flipa. Me siento súper agradecido. Y me siento, no sé, como... Es que no hay palabras. Es que no hay palabras. Porque hace cinco años me dicen esto y me... Flipo, ¿no? Pero bueno, es... Esto es así. Estoy súper cansado también, ¿eh? Y eso hace mucho. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Dadle a like, suscribíos si no lo estáis. A ver si conseguimos llegar a 250.000, que estamos muy cerca. Y nada, soy Tony Mfim. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Chao.